Muy buenas tardes. Se ha confirmado la presencia de Terelu Campos en Sálvame. Sí, vale, en el real IDS de la cocina, lo que usted a la izquierda. Pero al final, la señora Terelu Campos es como Pedro Sánchez. Dicen una cosa, pero hacen lo contrario. Asegurado que jamás, nunca, 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 jamás aparecería por Sálvame. Y ahora tiene. Si es que al final, el caso de Terelu Campos sobre todo es la panoja. El dinero. Esta persona, como todo su plan, toda su familia, Mara Teresa, también Borrego, al final viven de esto, viven de la pasta, y viven de vender sus miserias. Y claro, qué mejor sitio para vender las miserias que el Sálvame o el Deluxe, pues no lo hay en ningún lugar de España. Ahí los de las más están muy bien pagados, aunque en algunos casos sean low cost. Pero el low cost de ellos sigue siendo bastante aprovechado. Y claro, evidentemente, una aprovecha de él. Como Terelu Campos no iba a perder la oportunidad. Y ella, sus principios, se los come. Igual que las porras. Total, parece que tiene estómago para eso y mucho más. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!